La ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez será la nueva presidenta del Instituto Nacional de Colonización luego que el Senado de la República le otorgue la veña para hacerlo. En las últimas horas se concretó la renuncia del ingeniero agrónomo Andrés Berterreche frente al organismo colonizador en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente de la República y del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como de diversos representantes del sector agropecuario y del espectro político además de la institucionalidad agropecuaria. Durante la ceremonia Berterreche remarcó que a partir del año 2005 se intensificó la compra de tierras por parte del organismo. En ese sentido compartió las cifras del último relevamiento de la institución que da cuenta que mientras en el periodo 2005-2009 el promedio anual de tierra incorporada fue de 10.710.000 hectáreas en el periodo que abarca desde el año 2010 a la fecha, ese promedio se ubicó en 12.798.000 hectáreas. Si nosotros vemos la tierra incorporada en estos 3 meses y algo, estamos cerca de las 40.000 hectáreas. Esto significa que venimos cumpliendo bien nuestro plan estratégico de llegar a 55.000 nuevas hectáreas en propiedad del instituto, en definitiva en propiedad social de todos los uruguayos. En este tiempo debe haber sido uno de los quinquenios más prolíficos en la compra de tierras, tierras que además fueron rápidamente adjudicadas a quienes lo merecían. Si lo vemos por año, y es contundente, en estos últimos 9 años se ha venido aumentando fuertemente la compra de tierra llegando en esta administración, en la administración que me tocó codirigir con los compañeros que me acompañan, a las 12.000, más de 12.000 hectáreas por año, compradas al instituto para ser volcadas a los aspirantes de tierra. En cuanto a las adjudicaciones, nosotros tenemos dos tipos de adjudicaciones, adjudicaciones individuales y grupales. Las fracciones totales individuales en estos 3 años y poco, fueron 183, de las cuales 12 fueron del programa de estabilidad del lechero arrendatario, un programa que hicimos justamente para salvar a buenos lecheros, a lecheros con capacidad productiva, que si no hubiéramos actuado, hoy estaban fuera del sector. Alguno puede decir, 12 son poco. Hay que preguntarle a cada uno de esos 12 lo que significa poderse quedar en el campo y seguir siendo productores, y hay que preguntarle al sector cuán importantes son estos productores que se han quedado. Además, como le damos estabilidad, que es una de las grandes cosas que tiene el instituto, el aumento de la productividad se ve enseguida, porque el productor arrendatario del instituto se anima a hacer inversiones y genera una mayor productividad por hectárea. Uno se hizo en un arreglo con AFISA, de recuperación de deuda, y el resto en las adjudicaciones normales de libre adjudicación que se hace en el instituto. Según algunos elementos que consideramos, 17 de esas 183, siempre hablando de las individuales, se dieron a salariados rurales. 37 fueron para mujeres, es decir, donde las titulares del arrendamiento son mujeres, y 45, la cuarta parte de esto era para gente joven, para menores de 35 años. Hay que pensar que el campo nuestro, no solamente el instituto, todo el campo nuestro está pasando por un proceso de envejecimiento fuerte, que además le quita potencialidad. Entonces el instituto pasa a ser una herramienta fundamental en lo que puede ser la sucesión, sobre todo cuando hay problemas en la redistribución de la tierra dentro de las familias, siempre hablando de agricultores familiares y de asalariados rurales.